buenos días buenos días a todos mis amigos y amigas de este nuestro canal por aquí empiezo la mañana y les estoy saludando vamos a la cocina me voy a preparar un café negro sin azúcar y sin leche negrito así estamos amaneciendo hoy miren hoy que es 14 de agosto ya está más fresco los días se siente muy fresca la mañana ya apagamos los aires a eso de las 3 4 de la mañana ya hace frío bueno fresco y ahorita sin aires no están los abanicos prendidos porque ya no se siente ese sofoque tan tan fuerte que se sentía de muchísimo calor ahorita estamos fresquecito yo me levanté me vine para acá para la sala me viene pues claro que checar todo 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 mi trabajo todo este bien de secar este todo el celular y miren aquí estoy como verán así me verán estoy recostaba un poquito en este sillón pero vamos a empezar a recoger y si me puse esta pantalonera para andar aquí es un palazón muy fuerte levantarnos ay ya de aquí vamos a empezar a hacer pues no son labores miren quien anda por aquí y se anda respirando también amaneciendo mi chiquilla verdad mami chiquilla como te amaneció mamita hermosa salud de los salud de los a todos salud de los ay mi mamita hermosa la más hermosa del mundo vamos chiquilla vamos a ver qué hacemos y pues vamos a empezar a recoger esto me estuve poniendo este vibrador en el hombro me dolió bastante el hombro izquierdo y pues así está ahorita así nos amanece ahorita vamos a empezar a acomodar poquito a poquito los juguetitos de mi bellita de mi bendición en el ratito y ayer por mientras vamos recogiendo aquí vamos acomodando aquí lo que viene siendo los los cojines que ya me lo voy a empezar a poner cojines cojines ya cómo se llama ya de otoño quiero poner cojincitos de otoño ya entre naranjas que guardean ese allá alguien va pasando ya quiero poner mis cojines de otoño estos pues les pongo fundas unos naranja unos con calabaza sin calabaza no sé pero les prometí que esta carpeta que salió por ahí en el blog pasado si tú lo vistes está pésima ya la voy a quitar y les prometí un centro nuevo de mesa y este va a ser ahora sí que ya para otoño calabacita color naranja también esto pues ya colores follajes color naranja todo lo que es otoñal estas también van a ir ya naranjas ya vamos a quitar lo blanco vamos a quitar lo verde y pues bueno vuelvo a repetir así amanezco vamos a empezar a hacer nuestras labores así está todo esto por aquí ya lo limpiamos estaba llena de ceniza pero ya está a ver si la logran ver ya está limpiecita vamos a recoger la guitarra de mi hijo vamos a fundarla y pues vamos empezando vamos a persiguernos aquí está aquí nuestra nuestra señora de guadalupe nuestra madrecita santa niño jesús y empezamos a quitar más de semana que se llena de bendiciones para ti y para mí para todo el mundo y pues que que si esta semana sea mejor que la anterior bueno comenzamos miren ya como va mi muñeca se peló no toda de abajo pero su follaje nuevo es este de arriba ya está muy verde y ahí va saliendo es que la metí porque si ve el poco sol que entra de esta ventana de aquí de la puerta de esta ventana ese poco sol que le entra muy poquito le quema sus hojitas porque son de sombra pero está echando mucho miren ya como va la muñeca mucho follaje bueno vamos a empezarle miren por ejemplo ahí va el sol se va moviendo se va moviendo hasta que le va dando a ella y lo hacemos vamos a empezarle por aquí anoche hice limpieza no se lo subí pero se amaneció más o menos limpio se amaneció aquí es cuestión de quitar esas croquetas ese bote del agua y pues no está tan tirado creo yo que no está tan tirado miren no se lava hay un buen de trastes dejé así así está así me amaneció hoy así tenemos frijolitos puestos desde anoche yo sí los coso acuérdense que yo sí los coso ay que rico miren salió el humito yo sí los coso en mi en mi burrita que es de lento cocimiento entonces yo los pongo en la noche y amanecen bien calientitos no sé si logren ver el el vapor no se logra ver ahí está llevo un poquito verdad sí están están ahorita todavía los tengo aquí en cocimiento bueno me voy a preparar un café los invito acuérdense que yo por ahorita no utilizo la cafetera ¿por qué? porque no me gusta el café caliente con esos calores no yo prefiero ponerme un poco de agua del refrigerador y ponerle café soluble sí no no de grano la cafetera ahorita de plano no vamos a ver está limpia nomás que está manchada no vayan a creer que está que está sucia no igualmente pues como está colgadita vamos a hacerle así por si acaso eh chicas por si acaso a mí me encanta el café van a ver que a mí me encanta el café pero negro 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 y tengo cucharitas de estas negro pero sin azúcar aparte que el azúcar hace daño trato de tomarlo fresco y ya me acostumbre a no comer azúcar a no tomar azúcar bueno pues les digo provecho que tu mañana sea muy bendecida y muy provechosa vamos a darle un sorbete un buen trago la peca que anda alzaran ladrando pero los demás perros que se oye son de más allá son de los vecinos la peca que anda corriendo ahí la peca anda corriendo ahí continuamos bueno bueno aquí seguimos continuamos bueno pues ya es es la una con cuarenta de la tarde ya van a ser las dos de la tarde y miren tengo medio de carne molida y una ramen vamos a hacer estos videos con albondillas acompáñenme voy a preparar un poco de comida porque ya es hora ya se hambre hambrita y pues ya mero se levanta mi hijo Diego que es el que trabaja de noche y ya se va a levantar a comer y luego ya de que se levante pues este se va a la escuela a las cuatro de cuatro a cinco está en la escuela de música y de ahí ya de cuatro a cinco llega a las seis aquí más o menos de cuatro a cinco llega a las cinco y media cuarto para las seis se está aquí con nosotros descansa un rato y lo des arregla para irse a su trabajo bueno también va al gimnasio perdón también o sea se le se le ocupa bastante la tarde a él entonces yo voy a preparar esto por mientras para él y para mí porque pues nada más estamos ahorita mi hijo y yo nada más que comamos esto verdad la bellita pues es mi bendición ya saben que pues todavía no ella está empezando con papillita le estoy dando por ejemplo un platanito manzanita cocida es lo que le estoy empezando a dar le estoy empezando a dar Gerber Gerber no he comprado yo le doy Gerber dice que viene en una bolsita Gerber no se llama Gerber se llama pues son papillas para bebé que vienen en bolsa ajá y que tú las preparas le estoy comprando de avena y de arroz le hago su papilla y es lo que le estamos dando le estamos empezando a dar papillitas bueno pues yo le estoy dando papillitas puesto que yo soy la que la cuido soy la que le tengo la atención todo de lunes a viernes pues está conmigo y con sus papás pues nada más sábado y domingo entonces me encargo yo de sus alimentos se los cozo o así cruditos también le cozo manzana con zanahoria pues le estoy empezando a dar papillitas probaditas para que ella se vaya acostumbrando a los alimentos bueno entonces acompáñenme vamos a hacer cuántas albondiguitas vamos a ver cuántas albondiguitas nos salen con ese medio kilo de carne molida y con esa sopita ramen si bueno y con esa sopita y con esa sopita y con esa sopita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!